Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez de la granja. A ver, si vemos qué zona necesita videos para realizarse. Bunker, alfa, zonas de farmeo, motel, bunker, bravo, alcantarillas, granja. ¿Saben cuál está primera? La primera para poder hacer la zona eficientemente, la granja. La granja me parece que es la zona que más necesita saber cómo hacerla para poder sacarle todo el fruto posible. Si ustedes no ven un video de cómo se hace la granja y empiezan a jugar a las de Jonard, no van a saber cómo es sacarle el jugo a la granja. Así que acá tienen, video de la granja para principiantes nuevos en el juego. Lo único que no tengo acá es 100 de vida. Los principiantes tendrán 100, 110 de vida, cosas así. Bueno, depende de qué tanto les salga la habilidad de la vida. Así que bueno, vamos con el video. Muy bien, gente. ¿Ven lo que tengo por aquí? Y esto es lo único que vamos a gastar. La lanza tiene mods, pero da igual porque no vamos a usarla para matar nada. Me olvidé de sacarle las mods para que sea más equilibrado. Vamos a usar la lanza solamente para darle golpe triple con sierra a un zombie y después darle con la lanza. Esa es la forma más adecuada para ahorrar armas. También se puede dar una piña, pero si ustedes tienen la sierra principal y nada en el segundo lugar, no van a poder hacer el cambio rápido. Tienen que tener un arma en la segunda. También pueden darle una piña, pero tendría que abrir el inventario, sacar así. Y pum, y tarda mil años eso. Vamos a usar palas. ¿Por qué palas? Porque las palanquetas piden cuero. Así que si podemos ahorrar el cuero, que en el principio del juego es difícil de conseguir, les recomiendo que usen las palas. También pueden usar bates de béisbol, tuberías que piden hierro, pero las tuberías también piden cuero. Así que dije, bueno, ¿qué armas son baratas? La pala me parece barata. Siete de langlicote de hierro y tres clavos. Se forman unas zonas amarillas, verdes o rojas de piedra. Ustedes verán, las amarillas dan bastante hierro, así que recomiendo las amarillas. Así que créense unas dos palitas y debería alcanzarles y sobrarles. Con una creo que estamos muy justos. Estamos muy justos. ¿Por qué una Glock? Por los saqueadores que nos aparezcan. Si aparecen saqueadores con MI6, con Glock, nos van a desaparecer si tenemos solo palas. Así que vamos con la Glock. Una chita. Una chita para el roble que hay en la zona. Así que vamos a llevar una chita de hierro. Zanahorios, no sé cuántos vamos a gastar. Ahí lo vamos a ver al final del video. Ustedes van a gastar un poquito más seguramente porque van a tener menos práctica. Así que siempre apostar a más. No a menos, a más. Porque si se quedan sin ropa, sin armas o lo que sea, fueron. Un traje de trabajo debería alcanzar. Debería alcanzar. Así que vamos a entrar así a la granja. Con sierra, lanza y zanahorias. Vamos a la granjita. Muy bien, aquí estamos. Lo primero, primero, primero es... Si ustedes no tienen armas, les voy a dar todos los tips. Todos los tips van a tenerlos acá. Si ustedes no tienen armas, hagan esto. Hagan esto. Cambien la perspectiva del zombie. Esta es una mecánica que solo se puede hacer en la granja. En las alcantarillas. Y creo que en ningún otro más. A veces en los eventos de temporada se puede. En el búnker no se puede. En el búnker bravo tampoco. Búnker alfa y búnker bravo. En el motel no estoy seguro. Nunca lo probé en el motel. Pero tampoco es que sea necesario. La mecánica es así. Ustedes salen, agarran al zombie. Se lo llevan hacia cierto lado. Y va a quedar mirando específicamente al lado que lo dejaron mirando. Ah, me olvidé de ponerme... De hecho vamos a hacerlo sin autocuración. Con automático y sigilo. Que es lo ideal porque somos principiantes hoy. Hacemos así. Y le damos con la lanza el último golpe. Uh, este forro. Ahí está. Y le cambiamos la perspectiva al zombie. Ven, ven, ven. Ven. Ahí está. Si ustedes lo hacen bien rápido no les van a llegar a pegar. Pero la verdad ahí caí un poco en lento. Pueden llegar a no pegarles ni una vez esos. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Total. Los errores siempre se cometan al principio. Así que siempre tienen que ir apostando a más. A que van a gastar más de lo que se supone que se gaste. Porque en la granja no es exacto. Bunker alfa puedes hacer matemáticas. Matemáticas, mijo. Pero en la granja no. ¿Por qué en la granja no? Porque los zombies de los cuatro cuadrados siempre son aleatorios. Hay cierta cantidad de zombies que aparecen y son aleatorios. Ahora vamos a llamar la atención de este. Venga por acá. ¿Y qué hacemos? Lo perdemos yendo exactamente para acá. Hasta aquí. Y ahí el zombie va a llegar hasta acá más o menos. Y vuelve para donde estaba. También podemos retroceder hacia la derecha. Y el zombie va a volver también. Esta es una mecánica de la granja también. Que los zombies vuelven a su zona. Lo que voy a recomendar es que se alejen lo suficiente. O sea, no vayan y directamente le den un golpe. Tienen que dar un paso atrás. Y hacer esto. Sí, ahí la cagué. Porque tengo menos alcance. Tengo menos práctica. Dan el paso para la izquierda. Si no tienen lag, ese gordo no les va a pegar. Y volvemos a hacer lo mismo. Vuelve. Y le volvemos a dar otro cierraso. Hermoso. Hermosa esta técnica. Para la granja y ahorrar es espectacular. Ahí le damos otro golpecito. Muy bien. Lo primero. ¿Qué recomiendo primero en la granja? Revisar qué hay en los lugares estos. ¿Qué hay acá? Allá está el toro, el que está patrullando. Uh, bien. Uh, no, 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 no. ¿Cómo me vio? Terrible. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque es un paso en falso. Y ya los ven y tienen que salir de la zona. Lo malo de la granja es que es una zona que si ustedes no van muy armados. Con machetes, cosas así. Cuchillo de carnicero. De tuberías. Van a tener que entrar y salir a la zona muchas veces. Pero van a ahorrar. Van a ahorrar. Van a ahorrar. Van a tardar más. Pero van a ahorrar. Es una zona que se puede ahorrar mucho si tardan más tiempo. Es una... Tiene esa posibilidad la granja. Que no hay en otras zonas. Bueno, ya vimos que a la derecha tenemos los zombies que con uno que nos vea nos ven todos. Hay diferentes tipos de zombies. De formas que nos ven. Acá tenemos este. A este creo que se le puede dar golpe triple. Ah, si nos ven estos y salen estos corren. Corren, corren, corren. De hecho vamos a aprovechar y cambiarle la visión a ese zombie. Ese zombie es re molesto. Tienen que dar toda la vuelta para darles. Pero si ustedes cambian su perspectiva. Ahora va a mirar para otro lado. Así pueden... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo me tomaba el trabajo de cada zombie. Lo cambiaba la perspectiva para darle golpe triple. Uy, que trabajo que era eso. Cuando creo que no existían las mods todavía. No me acuerdo. No me acuerdo si existían las mods de ese momento. Uy, pero fuera un trabajo. Estaba más de media hora. Como 40, 50 minutos en la granja. Pero acá ustedes deciden. Si quieren hacerlo, si no, si les da paja. Bueno, gastarán más. Pero es decisión de cada uno. Yo muestro todos los tips. Y ustedes deciden cuáles prefieren y cuáles no. Ven, y ahí le damos. Cierra. Y lanza. Perfecto. Acá tenemos a otro zombie que matar. Maten a todos los flacos. A los frenéticos no los maten. Porque no hace falta. No hace falta matar a los frenéticos. A los frenéticos. No son frenéticos. Son gigantes salvajes. Pero yo les digo mini frenéticos. Siempre pueden pasar por acá. Si quieren pasar. Llevando el cofre azul. Si les tocó abajo. Pueden pasar por ahí. Cuidado con el toro en esta parte. Tenemos que esperar. Vamos a matar al asolador. Pero lo vamos a matar después. Primero quiero terminar con las zonas de formio. Con las cuadraditos. Esperamos al toro. Y damos la vuelta. Ahí se va el torito. Y. Agachados. Le damos al paleto. Si nos ve el toro. Salen de la zona. Ven. Este grupo de zombies no nos ve. Los de la derecha abajo. Si nos veían. Acá pueden matar a estos. Uy 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 uy. Me voy a la wea. Me voy a la wea. No no no. Uy me vio el asolador. Lol. Me voy me voy me voy. Corren 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 corren. Corren corren corren. Si el asolador los persigue. Les recomiendo hacer esto. Para que tire el escupitajo. Y se quede frenado disparando el escupitajo. Y se les vaya el miedo. Porque si les da el escupitajo cagaron. De hecho se caga el vidrio también. Así que si el asolador los persigue por error. Pueden hacer eso. Correr y ponerse atrás de la pared esa. Para que el escupitajo no les dé. Y en ese tiempo. Que se para a escupir. Salen corriendo. Ahí corren y lo dejan atrás nomás. Si los ve por error. Y no están listos para matarlo el asolador. Lo primero que hay que hacer. Es buscar dónde está el cofre azul. ¿Dónde está? Vamos a matar a este. Venga por acá. Acá nos vieron todos. Ahí se puede hacer el truco de la pared. Después les mostraré. Cómo se hace el truco de la pared ahí. Para que vean cómo es la cosa. Si quieren matar algún mini frenético. Este es mi consejo. Ir y dar golpe triple y salir. Golpe triple y salir. Esa me parece que es la forma más rentable para un principiante. Si están iniciando. No se apuren. Este es un juego de paciencia. Claramente este es un video para mostrar la paciencia que hay que tener para jugar el juego. Tienen que tener paciencia. Si les tarda mucho. Bueno. Tengan paciencia. Abran y cierren. Abran y cierren. Es importante. A mí me parece importante. Yo lo hice. Yo les recomiendo esta forma. Me parece de lo más útil. Que es la forma que yo hacía la granja. Cuando salió la granja. Y cuando era pobre yo. En su momento. Cuando salió la granja. Yo no era muy avanzado. Y tenía que ahorrar. Había que ahorrar. Había que ahorrar. Y no tenía muchas armas. En ese momento. Ahora sí. Así que ahora ya puedo. No sé. Si quiero matar a los zombies con un arma de fuego. Sí. Pero no. No da. Acá está el cofre azul. Bien. 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 Nos vio el frenético. Pero no. El mini frenético. Pero teníamos tiempo para salir. Y así salimos. Una y otra vez. Ahora. Otra cosa. ¿Se puede hacer con un arma que no sea la granja? ¿Con la sierra? Sí. Pueden usar una plasta cráneos. Pero ahí van a tener que dar un par de golpes con la pala. Creo que con un golpe de pala no sobró. O sea. No lo probé la verdad. Sería interesante. Ver cuánta vida le queda a un zombie con la plasta cráneos. Venga, 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 venga. Tendría que dar un golpe de pala. Pero se puede. Se puede. Pueden usar un arma que no sea la sierra. Pero mientras más daño básico tenga el arma. Más fácil va a ser. Así que si tienen una sierra. Siempre guárdenla para la granja. Granja y bunker. La sierra es muy importante. Ténganlo muy en cuenta. Bueno, ese toro no me deja avanzar. Dale, toro. Gracias. Gracias. ¿Por qué estamos matando solo a los flacos? Porque vamos a hacer bailar a los minifrenéticos. Ya van a ver. Ya van a ver cómo bailan. Es re divertido. Hacerlos bailar a los minifrenéticos. A los gigantes salvajes. Torito. El toro le pueden matar con truco en la pared también. Es un bardo hacer un truco en la pared con el toro. Creo que lo hice una sola vez. Fue difícil. Fue difícil posicionarlo. Por si se los pide una misión. Pero eso será en otro video. Tendría que practicarlo antes de hacer un video de eso. Porque es difícil posicionar una cosa tan grande. Tendría que aprenderme el hit. El espacio de golpe que tiene el toro. Es todo un tema ese, la verdad. Nunca me lo puse de valor. Porque siempre he usado una Glock. Pero ya haré un video para específicamente el truco de la pared en la granja. De unos cuantos videos más para la granja. Este se puede sacar mucho contenido de aquí. Bueno, a ver. Nos falta un cuadradito más. Para evitar al posible asolador que esté por ahí. Lo que vamos a hacer es pasar por acá. Esperamos que el asolador pase. Esperamos, esperamos. Listo, perfecto. Listo. ¡Uh, perrito! Perrito, perrito. Antes de... Vamos a matar a estos. Venga. Bien. El... La parte de la izquierda la vamos a dejar para el final. Bien. Podemos taler el árbol. Ya que no está el asolador. Hagámoslo ahora. Se talan los árboles antes de poner el cofre azul. Esa es otra cosa. Se talan antes. No después. Al menos ese que está ahí se tala antes. Y tenemos perrito... Una perrita. Les voy a dar mi tip para saber si es macho o hembra cuando lo ponen en su inventario. Hembra lo pongo a la izquierda. A la izquierda. Ustedes no lo ven pero va acá. A la izquierda. Y macho lo pongo a la derecha. Ustedes deciden. Esa es mi forma de hacer. Miren, primero esa no habría que voy a gastar. Voy a tomar agua porque entre pausa y todo tardo más. Uy, odio estos montones de zombies. Acá es donde no pueden dar golpe triple. Acá no pueden dar golpe triple y acá se usan las palas. Eso no es un malsano, ¿no? A ver, ¿se puede pasar? ¿Se puede pasar? Perfecto. Si pasan bien pegaditos, se puede. Así que vamos a darle con la sierra. Nos ponemos la pala. ¿Tenemos todo listo? Sí. ¿Se ve un malsano? Yo les recomiendo una Glock. Para el malsano nomás. Matan al malsano y después cambian. No, pero no parece haber. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me pegaron a distancia? ¿Está más bugueada la granja? Ya me ha pasado un montón de veces. Qué paja. No es la primera vez que me pasa eso. ¿Te pegan a distancia los malditos gigantes salvajes? Bueno, ¿y les damos acá? Les damos, les damos. ¿Eh? ¿Qué se volvió a su lugar? ¿Qué se volvió a su lugar? Pero no debería. Qué rápido. Bueno, anda muy rara las mecánicas de esto. Miren, todos vuelven, todos vuelven, todos vuelven. ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿Lol? ¿Vuelve? ¿Lol? ¿Volvieron todos? ¡Qué genial! Vos no, vos no vuelvas. Vos no vuelvas. Vení, vení. Vos sos un flaquito. Vení, vení. Vení acá. ¡Eso! Venga. Ya están aprendiendo. Que la granja está muy bugueada. La granja está muy bugueada. ¿Y este? ¿De dónde salió? ¿Por qué volvió? ¡Está re loco! ¡Ja, ja! Y acá pueden hacer lo mismo. Cambiar de arma. Y ponerse de lanza de segunda arma si tiene un mordedor. Yo lo hacía eso en zonas de farme amarillas cuando empecé a jugar. Ya habrá video de eso. Bueno. No vinieron. Yo esperaba que vengan los gigantes salvajes también. ¿No vienen? ¿No vienen? ¿No? ¿Solo los mordedores vienen? Bueno. A ver. Sigamos. Vamos a curarnos. Siempre con más de 100 de vida. Es peligroso tener menos de 100 de vida. ¿Ya vieron que me metió 40 y algo? Bueno. Acá tenemos el cofre azul. Así que. Cierrita. Y triplito. Arre. Suena más feo eso. Siempre un paso atrás. Para que no nos... Para intentar que no nos pegue. Pero me pega igual. ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? No viene el otro. Bueno. Les voy a mostrar dónde se puede hacer el truco de la pared. ¿Cómo se hace acá? Esperamos a que venga el zombie. Nos ponemos acá. Esperamos. Esperamos. A como lo acomodamos. Vení. Y ahí está. Nos ponemos la pala, la lanza o lo que quieran. Uy. A ver. A ver. Vamos a calcular. Y. Y así. ¿Ven? 20 de daño la pala. Muy exacto. Uy Dios. Esto tiene un hitbox muy grande. La pared. Tranqui. Hasta podrían hacerlo a piños. Lo maté una piña. Lo maté una piña al pobre gigante. Voy a probar una cosa. Que quiero probar. Les dejé ese truco para que ustedes lo prueben y lo practiquen. El truco de la pared en la granja. Que es importante saberlo hacer. Bien. Ahora no me pegó. Porque estaba justo la distancia exacta. Tiene que estar justo la distancia. Es como. Una cosita así chiquitita. De estar ahí la distancia máxima. Y la sierra. No se trata de ir y darle. Se trata de. Ir a apuntar. Retroceder. A apuntar. Retroceder. A apuntar. Retroceder. Hasta que logren la máxima distancia. Así se hace. Bien. Aquí estamos. Si todo sale bien. Le puedo dar otro triple. Si todo sale bien. Se le puedo dar otro triple. Increíble. Oh. Listo. Ya está. ¿Quién te conoce? Truco de la pared. Pero bueno. Ahora. Sigue la parte de adentro. La casita. De la izquierda arriba. Pueden hacer esto. Casi siempre lo pueden hacer. Creo que sí. Si no le sale. Hagan truco de la pared. ¿Qué? 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 No. No, 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 no. Ah. Muy bien. Me viene perfecto esto. Esto me viene perfecto. ¿Por qué me viene perfecto? ¿Por qué? A veces spawnean bots. ¿Salimos de la zona? Siempre me dio curiosidad. Estos bots que spawnean. Spawnean, ¿eh? Spawnean, spawnean. Aparecen de la nada. Así como los que salen abajo del montón ese. Estos también spawnean. Así que si ustedes están distraídos. Dejan su personaje FK. Pueden spawnear estos bots con armas. Y los matan. Me ha pasado. Pero siempre me dio curiosidad. Si salgo del mapa. ¿Vuelven a estar? ¿Vuelven a aparecer? ¿Siguen estando ellos? O sea, aparecen como los que están abajo de la tierra. Que salen abajo del montón de ese paja. A ver, a ver. Si están ahí y me matan. Bueno, F. No están. ¿No están? ¿Posta? Uh, sí están. Me asusté. Era demasiado bueno para hacer, ¿verdad? ¿Eso es un M16? A ver, vamos a intentar separarlos. Porque está fea la cosa. A ver. Hacemos así. Ahí está. Le puedo dar a este. Perfecto. Imagínense matar a este de M16 con un arma cuerpo a cuerpo. Les destruye la ropa y los destruye a ustedes. Como tiene M16, el truco de la pared no nos sirve. Me vino re bien para el video. Para mostrarles. Sí o sí van a necesitar una Glock. Y tiene más rango que ustedes, ¿eh? La de M16 tiene más rango que la Glock. Así que ustedes van a tener que correr hacia él. Nos curamos. Nos curamos. Siempre curados. Siempre curados. Siempre. 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 Muy bien. Ahora sí. Vamos a la parte superior izquierda. Talamos este árbol. Le damos con la sierra a ese zombie. Y... ¿Cómo tarda, eh? Vamos, vamos. Tengo miedo de que aparezca el toro. Los toros cambian su camino a veces. Y van más para arriba. Más para un lado. Más para el otro. A ver. A este zombie no se le puede llamar. O sea, no se le puede dar golpe triple. Tiene que llamárselo. Vení. Vení. Ahí está. Vení, vení. Y le damos. Al frenético de adentro, sí. El de la puerta ese. Se le damos golpe triple. ¿Y qué vamos a hacer? Podemos hacer lo que dijimos antes. Darle golpe triple y salir de la zona. Pero ya me da un poquito de paja hacer eso. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Ustedes ya saben. Si ustedes quieren gastar solo una sierra para hacer toda la granja. Decíanlo. Vamos a hacer otra cosa. Ya les mostré las dos formas para hacer. Las formas básicas para hacer esto. Pero les voy a mostrar otra forma. Venga por acá. Un poquito más cerca. Bien. Y. Bien. Bien. Y así. Y así. Wow. Hacía mucho que no gastaba palas así. Ahora las palas se hacen para. Se usan para farmear arena. Y en el pantano con. Para hacer briquetas. Una recompensa primero. Después venimos a buscar todo. 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 Vamos ahí con la palita. La palita. La palita es muy buena arma. Me acuerdo que la usaba un montón. La usaba un montón. Siempre la usaba para farmear zona amarilla. Me estoy acordando de mis primeros tres meses de juego. Ahora sí. Vamos a ver nuevo el truco de la pared. Acá también lo pueden cambiar de perspectiva. Pueden hacer que mire para arriba. Para que ustedes le den golpe triple. Y le cambien. Y salen la zona. Y una y otra vez así. Sepan que lo pueden hacer. Venga. Puedo hacerle truco la pared acá. ¿Puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Uh! ¡Nice! Nunca lo había hecho acá. ¡Uh! ¡Mierda! Claramente es un poco más complicado. Con una palanqueta esto sería más fácil. Así que si quieren pueden traerse una palanqueta para hacerlo mejor. Gastaría menos si tuviera una palanqueta. La velocidad de ataque es importante. Y el último golpe se lo doy con la lanza. ¡Ay! ¡Pensé que se moría! ¡Pensé que se moría! Ya los veo que a algunos se le pasó lo mismo ya. Ya me imagino que a alguien más le pasó lo mismo. Interesante. Interesante. A veces te salen planos. Grises, azules, morados. Acá. También en el cofre. Tienen recompensas muy... ¡Muy bien! Hemos terminado de matar a todos los flacos de la zona. Quiero revisar acá. ¿Mate todo? Perfecto. Todos los flacos. Es la mejor forma. Para mí es la mejor. Ahora nos curamos. Nos sacamos la ropa. Nos ponemos zanahorias. Y... Ya vamos al guacho. Esta es la forma que siempre recomiendan para hacer para los nuevos. Para los nuevos siempre recomiendan hacerlo así. Y yo les voy a mostrar la recomendación de siempre. No es estrictamente la forma en que lo hago yo. Pero es lo que recomiendan siempre en todas partes. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro golpes. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Si quieren pueden hacer tres. Para hacerlo más seguro. Cinco ya no me armando. Cinco no me animo. Tal vez se pueda, pero no me animo. No soy tan pro. Nunca lo hago con puños. No soy tan pro. Uy, bueno. Me viene de ejemplo. Me viene bien de ejemplo. Nos curamos. Esto nos rompe la ropa. Te va a sacar un tercio de ropa eso. Esto me viene de ejemplo para mostrar lo que pasa si te escupe. Y ahora corremos de él. Corremos de él. Corremos de él. Y viene corriendo hacia nosotros. No lo vamos a hacer acá esto. Porque nos va a ver el toro. No se acerquen al toro. Ya me veía venir que me veía el toro. Y bueno, ahora es paciencia nomás. Paciencia, paciencia. Y así están un buen rato. Le dedican un buen rato. ¿Por qué recomiendo hacer esto? Así. De esta forma. ¿Por qué? Porque si no tienen armas, no tienen recursos. ¿Por qué gastarían un arma en matar algo que le pueden matar a peñas sin que les pegue una sola vez? Además les viene bien para practicar. Están mucho tiempo así. Mucho tiempo. Y van a poder practicar cuando realmente tengan armas. Yo lo mato con una plasta cráneos. Esa es mi forma. Mi forma es matarlo con una plasta cráneos. Le doy un martillazo cada vez que escupe. Cada vez que escupe le doy uno. Y pueden contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y le dan. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. A veces cago tres. Pero bueno. Es lo que hay. Y así ya están. Bueno. Vamos a acelerar las cosas porque tardamos mucho. Algo que acabo de aclarar. Que acabo de aclarar. Prioricen su vida. No prioricen pegarle un golpe más. Prioricen su vida. Si está por escopir, corran. No esperen darle un golpe más. No, quería darle un golpe más. No, no, no. Tienen tiempo para matarlo. Prioricen su vida. Prioricen esquivar el escopitajo. Prioricen esquivar el escopitajo. Después será cuando le peguen. Esa es la prioridad. Bueno, ahora sí. Sigamos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Casi, casi me muero. Yo dije escupe, me pega y me muero. Escupe, me pega y me muero. Por suerte no pasó. Bueno, acá también se puede hacer. ¿No vas a venir? Vení, guacho. ¿Ya escupiste? Vení corriendo. Oh, y a veces hace eso. No va a correr, ¿no? Ahora va a esperar a que nos pegue. Nos tiene que pegar un par de veces antes de salir corriendo. Literal, me estoy yendo y viniendo y no sirve. Bueno, vamos a tener que dejar que nos pegue. Uh, Dios. Eso fue peligroso. Ay, Dios. Ahora sí vas a escupir. Se nos acaba la zanahor... Oh, Dios. Nunca pongan el inventario cuando están haciendo eso. Bueno, ¿ven por qué nos sacamos la ropa? Por eso nos sacamos la ropa. Ahí está, ahí viene corriendo. Venga, venga. Ahí está. Y lo terminamos de matar. Así que tráiganse más zanahorias. Me confíe con la cantidad de zanahorias. Me he confiado. No esperá que me peguen tanto. 60 zanahorias diría 80. Y si quieren reemplazar las zanahorias por su equivalente serían 20 vendas. Más o menos. No, un poco. Serían unas 16. Serían 16 por 3. Serían 32. 40 y algo. 6. Equivalen a 3 vendas más o menos las zanahorias. Están nerfeadas. Antes curaban 20. Antes curaban 20 las zanahorias. Y en un momento hubo curación por tiempo. Y en ese momento estuvo jodido. Uh, Dios. Ahí tuvo un lagazo. Claro, con lag esto es horrible. Si ustedes tienen lag. Usen una Glock nomás. Si tienen lag y no pueden hacer esto. Ni con arma cuerpo a cuerpo. Mátenlo con Glock. Mátenlo con Glock si tienen lag. Con Glock será. Y ahí está. Al fin. Porro. Dios mío. Ni siquiera da nada. Bueno, a veces da hueso al grande. Listo. Se nos acaba la curación, eh. 7 de zanahorias. Igual hay curación en los cofres. Así que lo que vamos a hacer ahora es. Agarrar todo lo de acá. Ah, todo, todo, todo. El menos esto. Esto no lo quiero. Y la pintura verde tampoco. La pintura azul tampoco. Tengo demasiada. Ustedes agárrenla si no tienen demasiado. Las demás pinturas sí agarro. Pero esa no. Esa no la agarro. Ponemos la pala. Pala y... Estas 5 cecinas. Por las dudas. Vamos a intentar no usarlas. Pero nunca se sabe. Y llevamos el cofre. Llevamos el cofre. Lentito, pero seguro. Ya no hay asolador. Ya no nos jode nadie. Matamos a los minifrenéticos. Hay un tip más. Ustedes pueden mover el cofre azul sin matar a los gigantes salvajes. Pero qué. Es complicado. Y no es para un principiante eso. Haré un futuro video de tips en la granja. Pero más para intermedios. Este me parece el video más apropiado para un principiante. Una sierra. Una pala. Está bien. Sierras dan los envíos aéreos. La... El... El comerciante. Consiguen. Consiguen fácil las sierras. Guárdenlas. No las gasten en zonas de farmio. Usen la zona en la granja y en el búnker alfa. Nada más. A lo sumo alguna zona especial. De temporada. Que sea necesario. Pero nada más. Muy bien. Cuando ponemos el cofre. Vienen todos los zombies del lugar. Menos los toros. Todos los zombies vienen. Incluso el asolador si está vivo. Así que ponen el cofre. Y corren para la izquierda. Corren para la izquierda. Y spawnean dos corredores más. Dos zombies flacos. Y si abre el granero aparecen muchos más. Así que bueno. Creo que no hace falta. De hecho voy a hacer así. Ven. Zombie paleto podrido. ¿Dónde está el otro? Se supone que son dos. A veces se buguea. La granja está muy bugueada. No. No es nada apreciable la granja. Esperamos. Esperamos. Muy bien. Ahora ya está. Vamos y revisamos los tres lugares. Los tres cofres. Agarramos los zombies. Los cadáveres. Si tienen tela. Aprovechenla. Que es muy importante. La tela es muy rara ya. Ya no es tan común como lo era en su tiempo. Así que aprovechen para agarrar toda la tela que puedan. Todos los flacos matados sirven para la tela. Tela. Perfecto. Dejamos todo. Dejen todo. Perfecto. Dejan todo. Yo les recomiendo llevar la glock encima. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Puede aparecer otra vez saqueadores. Siempre puede pasar. O si mueren. Sí. Puede pasar. Así que tengan en cuenta eso. La glock. Yo les recomiendo llevarla encima. Si aparecen saqueadores otra vez. Como saben. Se ponen acá. Y cambian la glock. Abrimos el cofre. Y dejamos. Dejamos todo. Acá dejo en la izquierda para saber que es hembra. Dejamos todo. Yo creo que esas 6 zanahorias creo. Si no me alcanzan. Bueno. Tendré que agarrar más curación. Vayan con suficiente curación encima. 6 zanahorias es medio suicida. Vamos a agarrar esto y lo ponemos en el otro cofre. 6 zanahorias es medio suicida. Y no es algo para recomendar a un principiante. Siempre con 20. O con 10 vendas. Cosas así. Acá agarré 5 más. Con esa cantidad creo que debería alcanzar. Cual cosa ponemos un botiquín. ¿Cuál es el plan ahora? Ya revisamos los 3 lugares. Dejamos todo en los 3 cofres. En esos 2 principales más que nada. Llamamos la atención de los que están arriba. ¿Se abrió el granero? Si se abrió el granero hay como 4 o 5 flacos para matar. Si no se abrió el granero. Estamos tranquilos. Primero verificar eso. Venimos por acá. ¿Se abrió? No se abrió el granero. Entonces nos cambiamos. O sea si venimos por acá vemos que se abrió o no. Va a haber un perro. Un perro debería haber acá donde está el mouse. Acá debería haber un perro. Nos sacamos la pala. Y corremos. Llamamos la atención de todos. Todos, 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 todos. ¿Solo uno? Ah ese es el flaco que no me vino a pegar. ¿Matamos a este flaco? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Esperamos. Corremos, corremos, corremos. ¡Volvemos! Y vamos a ver si hay otro flaco. Tenemos que estar seguros de que no haya más flacos ni más zombies. Bien. Nos sacamos la pala. Nos sacamos la pala. Y revisamos el cofre. Bien. Un plano de arco que ya tengo. Y listo. Ya está. Estamos haciendo bailar a los gigantes salvajes. Y me vio el toro. Así es como se revisa el cofre sin matar a los gigantes salvajes. Para todo el que nunca hizo la granja o no conocía esta forma. Esta es la forma para principiantes. Bueno. Lo del cofre azul es para todos. Para todos. Principiantes, intermedios y avanzados. Bueno. Al menos los avanzados quieren matar con lanzagranadas a los gigantes salvajes. Bienvenido sea. Pero no hace falta. Así que. Esa es la forma para los principiantes de para hacer la granja. Ahora vamos y buscamos los recursos. Y vamos a hacer un balance de lo que nos da. Van a tener que hacer dos viajes. O más. Si no tienen mochilas o moto. Van a tener que hacer más de dos viajes. Así que dedíquenle tiempo. Para ir y volver. Lo dejan yendo caminando. Van a hacer cosas. Van a hacer la comida. Llegó a la granja. Agarramos. Volvemos a casa. Y así. Por lo que ven. Nunca necesité la mochila táctica. Como una mochila normal lo podía hacer. Ahí me colgué. A ver que sacamos. Un traje. Y como ven. A veces a traje táctico. Una glock. Una llave inglesa. Un plano. De un arma cuerpo a cuerpo. Un arco cuenta como arma cuerpo a cuerpo. Puede dar plano gris. Azul y morado. Los morados son raros. Pero pueden salir. Una M16. Muy importante. Una guadaña. Que es muy buena. Porque mata de una a los flaquitos. Con su golpe triple. Excelente. Pueden usar la guadaña. De la sierra. Cuero. Botiquines. Nada. Es espectacular. Es espectacular lo que da la granja. Es una inversión espectacular. Pero lo que gasté. No gasté nada. No gasté nada. ¿Qué gasté? 54 zanahorias. Porque me quedaban 6. Creo. 54 zanahorias. Vamos a ver cuánto gastan. Esta glock era la mía. Esta glock era la mía. Era mi glock. Porque está gastada. Tengo que subir el brillo al monitor. No se ve nada. Ah. Olvidé revisar esta parte. Siempre revisen todo. A veces sacan tickets rojos del bunker alfa. A veces dan tickets rojos del bunker alfa. O libritos de experiencia. A veces dan también. Así que es importante. Es importante revisarlo. Estoy re loco. Porque a veces tienen. Creo que da planos grises también. Muy rara vez. No estoy seguro. Si alguna vez a alguien le di un plano gris. Confirme en los comentarios. Uh. Qué bueno el auto. La verdad. Muy bien drop. Me había olvidado revisar el auto. Muy bueno el drop. Así que bueno. Hagamos una conclusión final. De lo que hemos gastado. Y qué hemos obtenido. Muy bien. Una pala. Y un toque de otra. Siempre van a gastar más de un arma cuerpo a cuerpo. Más de una. Sea tubería. Sea cuchillo de carnicero. Sea palanqueta. Sea machete. Machete no estoy seguro. Si está full modificado. Pueden llegar a gastar uno solo. O sea un mod morada y azul. Pero muy raro eso. Nadie usa machete en la granja. ¿Por qué usaría machete en la granja? Si usan katana también. Seguramente gasten más de una katana. Así que siempre lleven más de una. Más de una. Dos. Llevamos una sierra full. Y gastamos dos tercios de la sierra. Dos tercios de la sierra. ¿Vieron que le dimos triple a todo el mundo? Podríamos haber dado más triples. Y gastar menos pala todavía. La verdad que sí. Así que ustedes deciden. Gastamos más sierra. O más pala. Más curación. Si usan la sierra más. Van a gastar menos curación. Porque les van a pegar menos los hombres. Gastamos un total de. Trajimos 60 zanahorias. Y gastamos 54. Yo les recomiendo traer vendas. Por las dudas. 10 vendas. Unas 10 vendas. Y unas 40 zanahorias. Me parece apropiado. Por las dudas. 10 vendas y 40 zanahorias. Me parece bien. Si van así. Si van así. Si van con pala. Y todo eso. Y con traje de trabajo. El traje de trabajo. Es baratito. Es fácil de crear. No les recomiendo ir con el básico. Medio peligroso. El básico. No lo recomiendo para casi nada. Son amarillas tal vez. De farm. Gastamos un poco más de medio traje de trabajo. No voy a reforzarlo todavía. Porque le alcanza para un poco más. Así que ya saben. Van a gastar más de medio traje de trabajo. Así que no traigan un traje con media durabilidad. Mínimo. Tres cuartos. Mínimo. Así que bueno. Y obtuvimos una M16. Una guadaña. Un plano. Un traje entero. No. Es súper rentable. Súper. Hagan la granja. Cada dos días. Todos. Novatos. Intermedios. Y avanzados. Si no tienen las mods moradas de las armas cuerpo a cuerpo. Hagan a la granja. Si no tienen modificaciones. Hagan la granja. Si ya tienen todas las modificaciones. Y quieren más armas fuego de fuego. Hagan la granja. Porque no van a gastar más de fuego. Y van a conseguir una. O dos. O más. Así que bueno gente. Ese fue el video de la granja. Me pareció. Súper. 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 Este video. Ya lo venía pensando hace mucho. Pero me daba paja. Porque ven que es un video un poco elaborado. Porque requiere muchos tips. No me tengo que olvidar las cosas. Cometo errores. Me gasté muchas zanahorias en el asolador. De hecho gasté casi todas mis zanahorias en el asolador. Si no les pega el asolador van a gastar menos. Así que bueno gente. Si les gustó el video. Le dan like. Se suscriben al canal. Y. Activan la camarita. También pueden ir a la descripción. Y seguirme en la plataforma morada. En el Instagram. Y en el Twitter. Y unirse al Discord. Muy importante. Ahí están todas las guías. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.